En condición de visitante en el estadio Álvaro Gómez Hurtado de Florida Blanca, Alianza Petrolera enfrentará al Atlético Bucaramanga. El compromiso que corresponde a la fecha 2 de la Copa Águila 2016 está para jugarse a las 7 y 30 de la noche. Para el juego, la máquina amarilla ha hecho pública la tabla de convocados Santiago Rodas, Pierre Graciani, Yorman Hurtado, Oliver Fula, Pedro Tavima, Isaac Fara, Francisco Palma, Alfonso López, Daniel Santa, Gerson Cardona, John Henry Sánchez, Nelson Barahona, Alex Castro, Roger Torres, Omar Manjarres, Sebastián Herrera y Ronaldo Ariza. Ante los leopardos, los onsenos buscan sus tres puntos. Alianza Petrolera se ubica en estos momentos en la primera posición del tercer grupo con tres puntos.